Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, Mica y Lollis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Mica y Lollis. Buenas tardes, Mica y Lollis. Muy bienvenidos a todos ustedes a nuestra clase de matemáticas. Ya hoy día, ¿cierto? Como todas las clases, nos acompaña la Miss Daniela. Y estamos acá listas y dispuestas para trabajar algo súper interesante. ¿Ya, Miss, podría compartirnos el PowerPoint para que comencemos? Porque hoy tenemos mucho que hacer, así que vamos a ver si nos alcanza el tiempo. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se pueden ver, Miss. Perfecto. Vamos a ver, nuestro objetivo de nuestra clase va a ser reforzar la familia del 10, ya que la vimos en algunas clases atrás, y vamos a conocer la familia del 20. Una nueva familia de números. ¿Podría poner la copita, Miss, abajo? Para que se vean grandes. Si no, estamos viendo todo lo que vamos a hacer hoy día. Ahí está. Ahí sí. Muy bien. Ahí sí, ¿cierto? Nuestro objetivo, como les dije, vamos a reforzar los números del 0 hasta el 9. Ya vamos a conocer la familia del 10 y vamos a conocer la familia del número 20. Para eso, ¿cierto? Les pedimos algunos numeritos. ¿Ya? Primero vamos a ir recordando los números que nosotros ya sabemos. ¿Ya? Les voy a pedir que tomen su cuaderno de esta forma. ¿Ya? De forma horizontal. Voy a abrir por aquí mi cuaderno. Acá lo tengo yo, Miss, mire. Acá lo tengo. ¿Ya? Vamos a abrir el cuaderno, ¿cierto? Y vamos a tomar de todos nuestros numeritos que tenemos sobre la mesa, ya vamos a tomar el número 0. Ya quien no tenga el número 0 recortado lo va a escribir. Miren, ya ahí la mi Carolina les está mostrando. Ya en la primera parte de la hoja vamos a escribir el número 0. Recordémosle a los niños que vamos a hacer una recta numérica con los primeros números. ¿Ya? Entonces, el primer número, que es un número neutro, ya, que si bien es cierto no tiene un valor, pero sí es importante porque es un número también, va al inicio de nuestra recta que vamos a hacer. Exactamente. Un número que no tiene un valor como dice la Miss, ya, pero también tiene un orden en esta recta numérica, ya, en este orden que vamos a hacer de los números. ¿Ya? Todos tenemos listo nuestro número 0. Levanten la manito, hagan así, con su dedito, los que ya tienen listo, escrito su número 0 para que podamos hacer nuestra recta numérica. A ver, por ahí, veo algunos deditos arriba ya. La Mayra ya está listo, Juan Felipe, la Sofi, por ahí veo varios que ya tienen listo su número 0. ¿Ya? Ahora, al ladito del número 0, ya, nuestros números están ordenados, los estamos ordenando, vamos a buscar, ya, dentro de nuestros números, y vamos a pegar el número 1. Vamos a buscar, vamos a buscar, entre todos los números que tenemos por ahí, los que ya están recortados, ya, eso como lo tiene la Miss Carolina por ahí, vamos a ordenar nuestros números. Vamos a separar los números con un guioncito, mire, le parece, para que no nos confundamos. Más ordenadito, muy bien. Para que quede más ordenadito, le vamos a colocar un guion. ¿Ya? Vamos a ir pegando. Los que están listos y ya pegaron su número 1, van a levantar su manito. Ya van a levantar su dedito pulgar. Eso, por ahí veo algunos. ¿Podríamos preguntarle a alguien cuál será el siguiente número que viene? Sí, mis, a ver, le quiero preguntar a la Isidora Solís. ¿Y si podrías activar tu micrófono? Y si, mira, al lado del número 1, que tiene la Miss Carolina ahí, ¿qué número tendremos que pegar ahí? El 2. El 2. El 2. Muy bien, Isi. La Isi nos ayuda y nos dice que luego del número 1, vamos a tomar y vamos a pegar el número 2. ¡Oh! Se me fue 1. Se me fue 1. Ahí sí. ¡Oh! Por ahí está el 0, el 1, y vamos en el número 2. Vamos recortando, vamos pegando. Por ahí parece que ya varios tenemos el número 2. Vamos a pedirle a ver a don Dante Borges, que está por ahí. Dante, activa tu micrófono. Dante Borges. Activa tu micrófono, Dante. Eso. Ahora sí. Dante, ayúdanos. Mira, ¿quién número vendrá después del número 2? El 3. El 3. Muchas gracias, Dante. Vamos a pegar al lado del número 2. Recordamos hacerle el guión, ¿cierto? Como lo tiene la Miss Carolina. Ya, la Miss Carolina está mostrando el número 3. Y lo vamos a pegar al ladito del número 2. Ya, estamos ordenando nuestros números. Todos en una filita. Desde el más pequeño, vamos a llegar hasta el más grande. Bien, que queden todos ordenaditos. Bien, que queden todos ordenaditos. ¿Ya? A ver, le voy a pedir ayuda. A don Dante González. Dante González. ¿Estás por ahí? Ahí está. Sí, ahí estás. Oye, Dante, ¿me puedes ayudar? El número 4. El número 4 viene después del 3. ¿Cierto? Tomamos el número 4. Y lo pegamos al ladito del 3. Vamos pegando nuestro número. Beba a todos muy concentrados. Recortando eso, Miss. La Miss nos está mostrando ahí cómo los tenemos que ordenar. Bien, a ver alguno que me pueda mostrar su cuaderno. Lo quiera mostrar en la pantalla. Con mucho cuidado que no van a volar los números. ¡Eso! Bien, Isi. Ahí estoy viendo los números de la Isi. Súper. ¿Quién me habla? Yo, Miss. A ver, por ahí veo a... ¿Quién es yo? ¿Quién me diga? Mateo, a ver, sí. Mateo, ¿tú me hablas? Sí, me está quedando bien. Muy bien. A ver, acércalo un poquito para ver la cámara mejor. Pero parece que está muy bien. Excelente. Ya, como tú, Mateo, no lo colocaste de forma horizontal tu cuaderno, vas a tener que seguir pegando más abajito. Ya, porque después ya se te va a terminar el cuaderno, no lo vas a pegar en el mantel. Así que, tenemos que tener cuidado. Lo puedes hacer en el mantel. Va a tenerlo pegado hasta la cortina los números. No, 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 no. Ya, los que no nos alcanzan, al que no le alcanzan el cuaderno, los pega abajito. El que todavía tiene espacio puede pegarlo al lado. A ver, Mateo. ¿Qué número viene después del 4, Mateo? Activa tu micrófono, Mateo. Por ahí sí, a ver. El 5. El 5. Después del número 4, al ladito vamos a pegar el número 5. Aquí en la pantalla no alcancé a pegar el 4 al lado. Entonces, lo voy a colocar abajo. El que puede y tiene espacio en el cuaderno, lo pone al lado. La Miss tiene espacio. Lo puedo poner al lado del 4. Vamos viendo. Por ahí veo a todos muy concentrados, pegando sus números. Veo a la Mayra muy concentrada, buscando el número 5. El 5. Por cierto. Ya. Aquí en el 8. El 8. No. A ver. Muy bien. Vamos a ver qué número viene después. Señorita Emilia Muñoz, que está por ahí. Active su micrófono, señorita. 5, Miss. Emilia, Emilia, ¿qué número tengo que pegar después del 5? El 6. El 6, ¿cierto? Hacemos el guión al ladito del 5 y pegamos el número 6. Ya van quedando menos números. Oh, la Miss los tiene todos ordenaditos. Qué lindo está quedando, Miss. Muy lindo. Bien, muy lindo. Veo a todos muy concentrados por ahí. A ver, a ver. Le voy a preguntar a don Juan Felipe Pacheco. Don Juan Felipe, que está tan concentrado por ahí. Active su micrófono. Juan Felipe, ¿qué número tengo que pegar ahora? 7. El número 7. ¿Cierto? Después del 6, pegamos el número 7. ¡Qué matemáticos estos niños! Están todos muy concentrados. ¿Cierto? Haciendo su recta numérica. Ya todos los números ordenados, desde el más pequeño al más grande. Tenemos que acordarnos que todos tienen una ubicación. Todos los números tienen su ubicación delante de uno, antes de uno, luego después del otro. ¿Cierto? Cada uno tiene su espacio. A ver, a ver. La señorita Sofía Muñoz, que está por ahí, que la veo con unas lindas trenzas. El 8. El 8 viene después del 7, ¿cierto? Tomamos el número 8 y lo pegamos en nuestra recta numérica. Ya no me alcanza más al lado a mí. Voy a tener que continuar abajo. Este, al que no le alcanza, continúa abajo. Súper. A ver, a ver, ¿quién me puede ayudar? Don Dante Contreras. Dante Contreras, activa tu micrófono para que me ayudes. Activa tu micrófono. Ahí sí. Oh, te lo desactivé. De nuevo. Ahí está. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Dante, mira, ¿qué número tengo que poner después del 8? 9. El 9. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias. Y ese es el último número de esta familia. Esta familia está así. Cada uno es solito. La misma. Pegó todo. Dígame a Lucas Vargas. Lucas Vargas, ¿qué quiere, mi amor? ¿Dónde está Lucas? Por ahí. Lucas, Lucas, que no te veo por ahí. El 10. Ahí está Lucas. El 10. El 10. Sí, pero ahora estamos solamente en esta familia. Estamos pegando los números del 0 hasta el 9. Ya vamos a hacer otra familia con la familia del 10. ¿Ya? Están quedando muy bonitos, Miss. Estaba viendo el de la Sofía que lo estaba mostrando allí. Muy bien. A ver, los que ya terminaron, vayan mostrándonos. Muy bien, Sofía. A ver, muy bien. Sebastián. Mayra. Sí. No sé qué es lo mismo. Mayra, Sofí, ¿tu cuaderno está al revés? Vicente, muy bien. Dante, excelente. Dante, solo hasta el 9. Solo hasta el 9. Como lo estamos haciendo acá, ¿ya? Muy bien. Solo hasta el 9. Solo hasta el 9. Muy bien. A ver, ¿quién más está mostrando su cuaderno? La Isidora está mostrando su cuaderno. Muy bien, excelente. El señor Adams. Ahí estamos viendo en plena su tarea. Muy bien. Muy bien, Josefina Aguilar. Súper bien. ¿Cómo estamos viendo su tarea? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hasta el 9, Lucas. Solo hasta el 9. Solo hasta el 10. Vamos a hacer otra familia con el 10. Ya. Mis, le faltó pinchar aquí el 9. Oh, acá me faltó el 9. Ahí sí. Ahí está nuestra familia hasta el 9. Déjalo abajo, Pacito. Ya está. Ahora, vamos a ver otra familia. Vamos a ver una familia. La que continúa después del 9. Voy a asumir acá. Miren lo que tengo aquí. Mis, ¿es la misma hoja o es la otra? La otra hoja, mi amor. Es la hoja siguiente. Ya damos vuelta al cuaderno. Qué buena pregunta, señor Sebastián. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a utilizar otra hoja porque, como dijo la Miss Daniela, ahora vamos a conocer la familia del número que dijo hace un rato el señor Lucas, que era el número 10. Y todas las familias viven en dónde? En una casa, ¿cierto? En la casa vive la familia, ¿cierto, Miss? Exactamente. Todas las familias tienen una casita. Así que nosotros le vamos a hacer una casita a la familia del 10. Ya. Vamos a tomar el cuaderno, ya. Y vamos a dibujar una casa como la que tiene la Miss Carolina. Ya. Como la que ustedes están viendo. Bien grande. Le vamos a hacer un techo muy grande. Ya. Y vamos a hacer toda la casita para esta familia. Ya. Yo también por aquí la dibujé. No se nota mucho con mi lápiz y grafito. Pero la Miss Carolina la está mostrando. Ya. Así que todos dibujen su casita bien grande. Ya. Con el techo. Por ahí veo a todos concentrados dibujando su casita. Y esta familia, ya, tiene un número, ya, que es el número jefe de hogar. Es como la mamá o el papá de los números. Entonces, este número jefe o jefa de hogar lo vamos a poner arriba. Lo vamos a cortar, ya. Los que lo tienen por ahí o lo van a pegar en el techo. Ya. Para que se vea que es el jefe o la jefa de hogar este numerito que está acá arriba. ¿Y cuál es este número, Miss? El número 10. Esta es la familia del 10. El número 10 nos va a presentar a su familia. Exacto. Porque tiene muchos hijitos. La Miss dijo, ¿cierto? Que teníamos que buscar dentro de nuestro set de números el número 10, ¿cierto? Y lo vamos a pegar acá arriba, la parte de arriba. Para que el que vea nuestra tarea sepa que estamos haciendo la familia del 10. El 10. Ya. Vamos a pegarlo en el techo. Ya. Y luego vamos a tomar el siguiente número. ¿Qué número vendrá después del 10? A ver si alguien por ahí me... ¡El 11! ¿Quién dijo, José? ¡El 11! ¡Josefina! ¡El 11! ¡Gracias, Josefina! Entonces, vamos a pegar nuestro primer número, hijito de la familia del 10. Va a ser el 11. Ya. En esta casita que está aquí, está pegado en una ventanita de acá arriba. El primer número que vamos a pegar va a ser el número 11, como lo pegó la Miss Carolina. ¿Ya? La Miss Carolina pegó el número 11. Muy bien. Veo que todos están pegando la familia del 10. A ver, le voy a preguntar a quién viene por ahí. A ver, le voy a preguntar a la señorita Yaret. Señorita Yaret Peña, ¿usted me podría decir cuál es el otro hijito que viene después del 11? ¡12! ¡El 12! Dice la Yaret. Entonces, al lado vamos a escribir el número. Vamos a pegar, perdón, en la otra ventanita, el número 12. Lo vamos a pegar en el lado derecho, ¿cierto? Al lado derecho del número 11. Le vamos a pegar el número 12. Vayan mirando a la Miss Carolina, como lo está pegando. Muy bien. Hay algunos que ya están avanzando más adelante. Se están adelantando. Se están adelantando. Ya vamos viendo. A ver, a ver, a ver quién me puede ayudar. Señorita Mayra Arcos. Mayra, activa tu micrófono. ¿Qué? Eso, Mayra. Mayra, mi amor, mira, dime, ¿qué número vendrá después del 12 en esta familia? El 13, dice la Mayra. A ver, veamos. Viene el 13 en esta familia. Lo vamos a pegar, ¿cierto? En la siguiente ventanita, en el lado izquierdo. Tenemos en el derecho el 10. Después tenemos la ventanita 11, 12, 13. ¡Eh! Lo vamos pegando. Lo vamos a pegar, pero viene después. Señor Vicente Vargas. Active su audio. Miss, vamos a ir un poquito más lento, parece, porque hay algunas que le están ayudando. La idea es que lo peguen ustedes. Ya, vamos a ir un poquito más de tiempo para que lo vayan pegando. Un poquito más lentito, Miss. Ya. Vamos a ir más lento, esperando para que lo vayan pegando. Cuando lo tengan listo, levantan su dedito. Yo ya lo pegué. Ya lo pegaste. Vamos a esperar un poco a los compañeros, ¿ya? Yo también terminé. Está súper bien los que ya terminaron. Ya, parece que ahora sí podemos, Vicente Vargas. Ahora sí nos podrías ayudar y decir, ¿qué número viene después del 13? 14. ¡Oh, qué rápido! ¡Qué rápido! Ahí en esa ventanita. ¡Oh! Me adelanté. Me adelantó. ¡Oh! Ahí está. Tenemos el 10, el 11, el número 12, el número 13, el número 14. Vamos pegando el número 14. Vamos pegando. Me voy muy concentrado por ahí. Totalmente concentrado pegando los números de la familia del 10. Hay algunas que lo están haciendo todo, Miss. Ya están concentrados. Veo, está la familia, muchas familias. Está completando la familia ya. Ya, después entonces, Miss, ¿cuál vendrá? A ver. Renata, Águila. Renata, ayúdame, Renata. Activa tu micrófono. Renata, mira, ¿qué número viene después? El 15. El 15, dice la Renata. Muchas gracias, Renata. ¿Cierto? En la próxima ventanita, en el lado izquierdo, voy a pegar el número 15. Busquen su numerito. ¡Sí, ya terminé! ¡Ya terminaste! Pon un numerito, ¿ya? Yo ya lo pegué. ¡Sí, ya terminé! Ya, vayan levantando así el dedito. ¿Ya? Si pueden poner... No, ya terminé la familia del 10. Pueden poner una reacción o levantar su dedito para saber que ya terminaron. A ver, le voy a preguntar a don Clemente. ¿Cómo no me dice? Don Clemente, Enríquez. No está, solo ven su micrófono. Yo termino. Clemente, mira, ¿qué número viene después del 15? El 16. El 16. El 16. Muchas gracias, Clemente. Muchas gracias por tu ayuda. Ya vamos pegando el 16. Recuerden que tenemos que ir aplicándolo como lo estamos haciendo acá. Adelante. Colocando los números ordenaditos dentro de la casa. Dentro de la casita. No se olviden dibujar su casita. Sí. ¡Súper, Sofi! ¡Muy bien! Los que ya han terminado, vamos a esperar un ratito a que termine el resto. Le vamos a dar tiempo también a los otros compañeros. Ya para que vayan terminando. ¿Ya? Para que vayan pegando sus números. Ya hice toda la familia del 10. Sí. ¡Súper! Entonces, los que ya van terminando, vamos a ir esperando para que todos podamos ir avanzando. ¿Ya? ¡Súper, Sebastián Velázquez! ¡Muy bien! ¡Ya terminé! Ya. Hay varios por ahí que ya están terminando. A ver, ¿dónde es Sebastián Velázquez? Active su micrófono. Sebastián, ¿qué número viene después del 16? ¡El 17! 17, dice Sebastián. ¡Muy bien! Entonces, en la ventanita del lado izquierdo, vamos a pegar el número 17. A ver, por ahí la Miss, por ahí tiene su ventanita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene ya casi su casita la Miss. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos casi por terminar. Algunos ya terminaron. Pero no se adelanten tanto. Sí, para que todos podamos ir al mismo tiempo y esperar a algunos compañeros que tienen que buscar todavía los números. A ver, a ver, le voy a preguntar a una perrita que veo por ahí, que le están haciendo cariño. ¡Josefina Aguilar! A ver si me puede responder esa perrita. ¡Oh! ¡Se fue! ¡Tanto lejos la perrita! ¡Tanto lejos! ¡Me reinicia tu micrófono, Josefina! A ver, por ahí. No te escucho, mi amor. ¡Activa tu micrófono! ¡Listo! ¡Ahí sí! ¿De qué número viene después del 17, José? ¡18! ¡El 18! ¡Muy bien! Vamos a pegar el número 18. ¡Ew! Y el último número, Miss, de esta familia, ¿cuál será? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿La Londra? ¿Sabrá, Miss, la Londra? ¿La Londra que está por ahí? Señorita Londra, ¿dónde está? Active su micrófono. ¿Dónde está la Londra? Por ahí que no la veo. ¡Alondra, Londra, Londra! ¡Ahí está la Londra! Alondra, ¿cuál es el último integrante de esta familia? El 19. El 19, dice la Londra. El número 19 lo pegamos abajito. El último integrante de esta familia, que es la del 10. Ya, a ver, los que ya estén listos, Miss, que nos vayan mostrando su cuadernito para ir revisando. A ver. Eso veo, Gaspar, por ahí muy concentrado. A ver, Gaspar, muestra tu cuaderno. Eso, muy bien. Renata, Clemín. La casita para ir así. Ahí. Muy bien. Muy bien. Súper. Bien, Isidora. Muy bien. Bien, Juan Felipe. La Mayra todavía no termina. La Sofi me puede mostrar que estaba en el otro lado de la cámara. Yared, muy bien. Excelente. Adam. Oh, buen día. Tremendo. Lucas. Muy lindo. A ver, Dante. Dante Contreras, muéstrame tu cuadernito. Bien, Adams. Muy bien. Eso. Súper, Dante. Hermoso. Muy bonito. Emilia. Muy bien. Vicente Vargas. Excelente. Bien, Renata. A ver, muéstrame, Dante Borges, tu cuadernito. Dante González. Clemente. No lo veo, Clemente. Ahí está Clemente, apareció. Ya. A ver, acércalo un poquito más bien, porque no lo veo. Los escribiste los numeritos, ¿cierto? Ya. Muy bien. Algo veo. A ver, Dante. Gracias, Clemente. Muy bien. A ver, Dante González y Dante Borges, muéstrame su cuadernito. Recuerden que tenían que estar en una casita, ¿cierto? Ya. Muy bien, Dante González. Dante Borges. Ya. Muy bien. Nos los colocó en la casa, ¿sí, Dante? ¿O se ve la... ¿Dibujaste la casita, mi amor? No se ve muy bien el... ¿Sí te la dibujaste o no? Bien, veo la Mayra también. Muy bien, Mayra. Ya. Miren ahora, vamos a ver. Bien, Gaspar. ¿Cómo te lo sabía? Lucas. Muy bien. Sebastián, a ver. Gaspar, ¿me puedes mostrar tu cuaderno ahora? Que hace un ratito estaba mirando a otros compañeritos y no alcancé. Eso. Muy bien. Súper. Muy bien, Gaspar. Muy bonito. Muy bien. A ver, Seba. Ese es mi Seba. Súper. Excelente. A ver, Renata, muéstrame tu cuaderno. Sí. Renata, ¿me puedes mostrar tu cuadernito? Eso. Bien. Muy bien. Muy bien. Súper. A ver, llegó el momento, mis, de conocer, dar vuelta a nuestra hoja, ¿cierto? Damos vuelta a nuestra hoja. Vamos a dar vuelta a nuestro cuaderno. A la hoja siguiente. Sí, la siguiente es la que hicimos la tarea. Damos vuelta a la hojita y la que sigue es la que vamos a usar. ¿Ya? Vamos a ver una familia nueva. ¿Cierto? Ya vimos la familia del 10, que ya la repasamos. Y esta familia se llama familia del 20. Tenemos que dibujarle el hogar, mi, su casa. Exactamente. A esta familia tenemos que de nuevo dibujarle una casita. ¿Ya? Así como dibujaron la familia del 10, le dibujamos casa, le vamos a dibujar casa a la familia del 20. ¿Ya? Una casa grande, así como lo está haciendo la Miss Carolina, que ocupe toda la hoja. ¿Ya? Y porque igual que hace un rato, dentro de la casa vamos a colocar los números. ¿Ya? Vamos a pegar los numeritos. ¿Ya? ¿Quién será el dueño de esta familia y de esta casa? A ver, Josefina. El 20. La Josefina dice que el... El 20. ¿Cierto? Esta familia, el dueño de esta familia o la dueña es el número 20. Sebastián, igual le estaba diciendo a Miss el número 20. Muy bien. Muy bien. ¿Cierto? El 2 y el 0 lo vamos a pegar en el techo de nuestra casita. Ya, rápidamente vamos a tomar el pegamento y vamos a pegar el número 20 en el techo. Que se vea que la familia es del 20. Que todos lo sepan. Todos sepan que en esta casita viven las familias. Yo lo hice yo y ya lo pegué. Bien. Ya. Super. ¿Cuál será el primer número, el primer hijito de esta familia? A ver, a ver. Mateo Cárdenas. ¿Quién será el primer miembro de esta familia? Después del 20. ¿Qué número vendrá? ¿Qué número vendrá? ¿Qué número crees? 21. 21. 21, ¿cierto? Nuestro primer integrante de esta familia, tenemos el 20 primero y el segundo integrante es el número 21. Ya, Miss, pero Mateo no nos respondió, así que Mateo va a quedar pendiente para el que sigue después. Ya. Ya, porque se filtró una voz que no era la de Mateo. No, yo quiero la de Mateo. No, Miss, se filtró una voz. Ya, Mateo. Inicia tu micrófono, Mateo. 22. Lo siento, es que no, es que estaban mirando para otra parte, por casualidad. Ya, entonces, el segundo número de esta familia, Mateo nos dice que es el número 22. El 2 con el 2 es el tercer integrante de esta hermosa familia que se llama familia del 20. Por ahí veo a la Sofía buscando números, muy concentrada. Ya, eso, vamos, pegando los numeritos en la casita. Miss, podríamos preguntarle después a la Isidora Solís, ¿cuál será el número que sigue de esta familia? ¿Qué pasa si eres? A ver, Isi, tú nos puedes ayudar. Activa tu micrófono, Isi. Activa tu micrófono, Isi. ¿Qué fue? Mira, Isi. ¿Qué fue? Sí, mi amor, tú. Te están preguntando a ti, mira. Yo ya terminé. ¿Podemos? Silenciar el micrófono del que está hablando porque queremos escuchar a la Isidora, ¿ya? Cuando les demos la palabra pueden activar su audio porque si no no vamos a poder escuchar a su compañerita. ¿Ya? Perfecto, Isi. ¿Escucharon a mí? No, ahora sí escuchamos. Mira, el 20, 21, 22, ¿cuál viene después? 23. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bien, Isi! Muy bien. El 23. Exacto, todos pegando el 23. Muy bien. Muy bien, vamos pegando los numeritos. Muy bien, vamos a buscar a ver quién nos puede ayudar ahora. Ya tenemos el 20, como dijeron, ¿cierto? El 21, el 22, el 23. Y el que sigue es el 20. A ver, ¿quién lo va a decir, Miss? ¡Cuatro! El 24. El 24. Y sin activar su micrófono. ¿Cuál es el micrófono? Ahora preguntemos. Le quiero preguntar a Dante González. Ya, Dante González. Dante González, activa tu micrófono. Tenemos el 20, 21, 22, 23. El 24. ¡Eso! ¡Veinticuatro! Muy bien. Muchas gracias, Dante. ¡Excelente! Ahora todos pegando el 24. El 24. Ya lo pegué. ¿Lo pegaron? Vamos buscando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién nos puede ayudar? Don Lucas Vargas. Don Lucas Vargas, active su micrófono, amigo. Ya, Lucas, mira. Tenemos el 20, el 21, 22, 23, 24. ¿Y el que sigue es el 20? 25. ¡Súper! Muy bien. Muy bien. Lucas, muchas gracias por tu ayuda. ¡Súper! Vamos pegando el 25. Ya, hay algunos que van muy rápido pegando los números en su casita. Ya, hay otros que van más lento. Ya, que hay que darles más tiempo para que tomen el pegamento. Ahora le voy a preguntar a... ¡Dónde vamos a buscar! Al señor Adam, Miss. ¿Podemos preguntarle? Adam, sí. Adam. ¿Dónde está Adam por ahí? Que active su micrófono. Mira, Adam. El último que pegamos fue el 25. Después del 25, ¿qué número vendrá? 26. ¡Oh, muy bien! Muy bien. El número 26. ¡Excelente! Aquí lo tengo, miren. Muy bien. Excelente, Adam. ¡Súper! A ver, Miss. Yo creo que por ahora nos podría ayudar. Don Gaspar Cárdenas. Don Gaspar está por ahí. Don Gaspar, active su micrófono, amigo. ¿Qué número es? ¿Qué número viene ahora? ¡27! ¡Qué rápido! ¡27! ¡Muy rápido, Gaspar! ¡Excelente! Número 27. ¡Mis! ¡Ya terminaste! ¡Ya terminaste! ¡Mis terminé! ¡Mis terminé! ¡28! A ver, a ver. Don Clemente. ¿Está por ahí? Ahí apareció Clemente. Clemente, ¿qué número viene después del 27? El 28. 28, dice Clemente. Muchas gracias. Ya estamos casi terminando esta casita. Muy bien. ¡Súper! ¡Súper! Ya sé quién nos puede ayudar ahora. ¿Podemos preguntarle a Dante Borges? Dante Borges. ¿Dónde estás Dante Borges? ¡Activa tu micrófono! Dante, Dante Borges. ¿Qué número viene después el último integrante de esta familia, Dante? No, no, no. 29. Dante dice que viene el número 29. Vamos a cerrar esta familia del 20 con el número 29. Ahí está la Miss pegando el número 29. Ya, entonces tenemos la familia del 20. Tenemos el número 20. Tenemos el 21. Tenemos el 21. Tenemos el 21. Tenemos el 22. 24. 25. 26. 27. 28. 28. Y el número 29. Esa es la familia que hemos conocido hoy día. ¿Ya? Muy bien, Miss. Parece que ya algunos terminaron. Veo al señor Dante Borges. A ver, Clemente, ¿me puede mostrar su cuadernito? Bien, en la pantalla para verlo. Si ya terminó. Bien. Cristina. Cristina. A ver, Lucas, ¿puede mostrarme su cuadernito? Josefina, su cuaderno. Muy bien, Lucas. Excelente. Muy bien, José. Clemente. Cristina. Clemente. Espérame, Lucas. Espérame un ratito, Lucas. A ver, a ver, a ver. Todavía está escribiendo Clemente, parece. Mateo. Terminó, Mateo. A ver, muéstrame su cuadernito. Ya. A ver. No lo veo muy bien. Eso, ahí sí lo vi. Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A ver, muy bien, Juan Felipe. Felipe, excelente. Isidora, ¿me puedes mostrar? Sofía, muy bien. Adams, excelente. Isidora, ¿todavía no termina, mi amor? No, ya. Dante, de Contreras, ¿terminaste? A ver, muéstrame, mi amor. Muy bien, excelente, súper. Yaret, ¿me puedes mostrar tu tarea, por favor, mi amor? Voy a ir de a uno mirándolos. La cámara aquí no me los deja ver a todos de una vez, por eso voy preguntando de a uno. Súper bien. Muy bien, Yaret. Excelente. Vicente, ¿me podrías mostrar tu tarea? Vicente Vargas. A ver. Súper, muy bien, súper bien, excelente. Qué lindos números. Qué bien, qué lindo. Dante González, ¿me podría mostrar tu tarea? La Alondra, ¿me podría mostrar su cuadernito con su tarea? Muy bien, Dante. Qué lindo te quedó, muy bien. Dante González, muy bien. Alondra, ¿me podría mostrar tu tarea? Muy bien, Renata, excelente. Muy bonito. Sí. ¿Alondra, todavía no terminas? ¿Le falta, parece, un poquito? Es que no se ve con mi fondo. Ah, no sé, ¿verdad que el cuaderno no se ve de repente con el fondo? ¿Pero terminaste, mi amor? Sí. Ya, muy bien. Mayra, muy bien. Emilia Muñoz, ¿me podrías mostrar, por favor, tu cuaderno? Está bonito, Mayra, tu actividad. Muy bien. Emilia Muñoz. ¿Me podrías mostrar? Ya. Hoy día se pasaron todos porque trabajaron muy bien. Muéstranme las tareas. Eso, ahí sí. Eso, muy bien. Ahí sí, muy bien. Excelente, súper. Muy bien. Hoy día se pasaron, como les digo, con su tarea. Ya trabajaron muy bien. Excelente. Lucas, ¿me querías decir algo? Muy bien, Isidora. Quedó muy bonita tu casita. Muy bien, Isi. Lucas, ¿querías decirme algo? Lucas, parece que se pegó. Sí, quedó pegado, Lucas, por ahí. Ya, recuerden que los materiales, una vez que los usamos, debemos tapar el pegamento porque si no se seca y después no nos sirve para usarlo. Lo colocamos dentro de nuestro estuche, ¿cierto? Se utilizaron lápiz grafito o algo dentro del estuche también. Y vamos a dejar... Hay alguien que abrió su micrófono, no sé qué... Vamos a dejar que se seque el cuaderno antes de cerrarlo porque si no se pueden pegar las hojas. ¿Ya? Y, Miss, no sé si nos quedará algo más por allí. Miss, ya no vamos a alcanzar. Estamos justito en el tiempo. Yo creo, Miss, que a lo mejor podríamos dejarlo de sorpresa para la próxima clase. ¡Oh! La Miss tenía una sorpresa. Así que yo creo que la próxima clase la vamos a trabajar. Que también tiene que ver con la familia de los números, ¿cierto? Sí, vamos a dejarlo para repasar y para sorpresa. Exacto. Vamos a dejarlo de sorpresa para la siguiente clase. Pues bien, niños, llegamos al final de nuestra clase, ¿cierto? Hoy día conocimos... ¿Qué cosas? ¿Qué familias conocimos hoy día? A ver, señorita Yaret, si me puede ayudar. ¿Qué familia conocimos hoy día? ¿Qué familia? La familia del 10 y del 20. La del 10. Del 10 y el 20. Muy bien. Yo sé que hay algunos niños y algunas niñas que ya conocen esta familia, ¿cierto? Pero tenemos que repasar porque estos números debemos conocerlos muy bien, excelentemente bien. Cosa que yo les diga, por ejemplo, ¿qué número es este? A ver, Vicente Vargas. ¿Qué número es este? ¿Qué número es? 18. 18. Excelente. Así tenemos que aprendernos. Señor Mateo Cárdenas, ¿qué número es este? ¿El 2 y el 0? ¿Ya puedo hablar de 10? El 2 y el 0, ¿cuál es? Este es el que es, es de la familia que vimos recién, mira. El 20. El 2 y el 0, ¿cuál es el 2 y el 0? El 2 y el 0, 20. Después del 19, ¿cuál viene? 18, 18, 18, ¿qué número será este? ¿Qué número será este? Dante Borges, mire para acá. Dante Borges, nadie más responde. Sin decir, sin decir, sin decir, sin decir, sin decir los demás. Bien, Dante. Mayra, ¿qué número es este, Mayra Arcos? 18. Mayra Arcos, hay una sola, Mayra. 18. Muy bien, excelente, Renata Águila. Renata, que está mirando muy bien. Renata, ¿qué número es? Renata, ¿qué número es? No se escucha, tienen problemas con el audio, parece la Renata, pero escuché que dijo 3. Ya. Muy bien, excelente. Señor Juan Felipe Pacheco, ¿qué número será este? 17. Muy bien, excelente. ¿A quién no le preguntó a mí? Ah, el señor Sebastián Velázquez. Sebastián Velázquez, una bala con los números. Seba, ¿qué número es este? El 21. Sí, súper. Muy bien. Clemente, ¿qué número es este? ¿Qué número es? 27. Excelente, muy bien. Emilia Muñoz, ¿qué número es este? 15. Súper, muy bien. ¿A quién no le he preguntado, Miss? Ah, Adam. Adam, ¿estás? 28. Muy bien. Sofía. El 24. Muy bien. Dante Contreras. 23. Muy bien. Alondra. ¿Qué número es? 21. Muy bien. Miss, me ayuda. ¿Quién no le ha preguntado? A Gaspar parece que no le ha preguntado. Gaspar Cárdenas. Y a mí tampoco. Gaspar, ¿qué número es? Gaspar Cárdenas. 16. Súper. José Filagilar. José Filagilar. José Filagilar. Ata. Cárdenas. ¿Qué número es, José? 25. Muy bien. Súper. Parece que le pregunté a todos. ¿Hay alguien que no le he preguntado que me diga? ¿A quién no le pregunté? A Dante González. Dante González. ¿Qué número es? 29. No. ¿Qué número es? Mira, está solito. Está solo. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? S. S. El 29. No, pues hijo, si está solo, no está con el 2. Este número viene después del 8. S. Después del 8, pues hijo. Ahí lo dijo. Dijo 9. Ya, muy bien. Mira, Dante. Dante. ¿Qué número es ese? El número 2. Eso. Muy bien. Súper. Excelentemente bien. Pues bien, llegamos al final de nuestra clase. Le damos un besito enorme para ustedes. Y vamos a desearles que este fin de semana... Mira, a mí no me preguntaron. Ya Isi, perdón. Ya Isi. A ver. Vamos a darle una a la Isi antes de irnos. A ver, voy a buscar dentro de mis números. Isi. A ver, Isi. ¿Cuál será este? ¿Este? El 1 y el con el 9. Viene después del 18. ¿Cuál número será Isi Dora el que viene después del 18? El 19. Ya, muy bien. Y mira acá, ¿y este Isi? El 19. Ya, muy bien. Excelente. Ya, espero que ahora sí le hayamos preguntado a todos. Ya, y le vamos a desear con la Miss que tengan un hermoso día del niño este fin de semana. Que lo pasen muy bien. Que disfruten junto a su familia. Que compartan, ¿cierto? Que lo importante no son las cosas materiales, sino que lo importante es estar con su familia. Compartir con su familia. Así que esperemos que este día sea especial para ustedes, pero que compartan con la familia, no que se pongan mañosos a pedir cosas porque eso, los juguetes, los juguetes están un mes y después se rompen o ya no sirven. Pero la familia es lo más importante, la familia siempre va a estar con ustedes, ¿ya? Que lo pasen muy bien y que disfruten su día. Le mandamos un abrazo fuerte y un beso. Adiós, Sofí, fíjate. Adiós, Sofí, fíjate. ¡Ven la canción! ¡Ven la canción! ¡Ven la canción!